Efectivamente, hoy se reanuda la búsqueda de Concepción a Regui. Es un hecho impactante. Estuvimos en Mendoza, Argentina. Hay nuevos detalles, como por ejemplo, que no ocupó un bote inflable, sino que nadó algunos metros y luego la abandonó. Hay una nota y a la vuelta conversamos. En la zona de búsqueda, la profundidad alcanza los 30, 40 metros que uno no puede verse la mano. Él habría manifestado que le habría efectuado un disparo. Deja caer el cuerpo y él retorna a nada. Hemos llegado hasta Argentina, específicamente Potrerillos. Aquí habría sido lanzado el cuerpo de Concepción a Regui por su marido, quien la asesinó brutalmente. Esto es un lugar montañoso. Aquí hay aproximadamente en la represa unos 30 y 40 metros de profundidad, lo que hace sumamente compleja la búsqueda, producto que, según la policía, el cuerpo puede ir moviéndose debido al oleaje que ocurre en la zona. Yo les quiero decir que esta búsqueda es muy dificultosa. En la zona de búsqueda, la profundidad alcanza los 30, 40 metros, según la zona de que se trate. A partir de los 12, 15 metros, la visibilidad por la profundidad misma y por las partículas en suspensión se hace muy difícil, a punto tal que nos han hecho saber que uno no puede verse la mano. El imputado, una vez que salió de su casa en su camioneta blanca, en la cual encontraron rastros de sangre, avanzó por ese puente para luego girar hacia el dique y cometer el crimen. Habría usado un gomón, donde él habría nadado trasladando el cuerpo, luego habría cortado la cuerda con la cual sujetaba el cuerpo y con un balde o valiéndose de un balde, el cual previamente había sido llenado con cemento o piedras, deja caer el cuerpo y él retorna a nadar. Deja caer el cuerpo y él retorna a nadar. Llegamos al sector de Luján de Cuyo, específicamente en Las Compuertas. Esa casa que usted ve al fondo sería el sitio del suceso donde Roberto Audano, marido de Concepción Arregui, habría dado muerte de un disparo para luego envolverla en una carpa y trasladarla hasta el sector de Potrerillos. Lo cierto es que contamos con otras pruebas que lo incriminan, que son pruebas de neto corte objetivo, como por ejemplo la presencia de manchas semáticas en la camioneta, manchas semáticas correspondientes a Concepción, por supuesto, en la camioneta que él utiliza. Estuvimos dos veces con él, nos dio relatos, nos contó lo que había pasado, cómo había sido, de verdad que esto ha sido un golpe tremendo. Él habría manifestado que le habría efectuado un disparo. ¿En qué lugar se habría efectuado ese disparo? No, no lo sabemos. Si ustedes se dan cuenta, no hay casas colindantes. Por ende, si realmente el asesinato ocurrió aquí, es difícil que los vecinos hayan escuchado algo para poder intentar quizás llamar a la policía. Vamos a preguntar a los vecinos qué piensan, qué saben, qué opinan de esta pareja que decía estar muy, pero muy enamorados. ¿Impacta lo que pasó, me imagino? Sí, obviamente que sí, porque ella era una mujer tan de su casa, digamos, que no sé, no puedo llegar a entender cómo le pasó lo que le pasó. ¿Qué cree usted que le puede haber pasado por la cabeza? Sabísimo, lo que pasa es que dicen que en cada casa hay un mundo, entonces no se entiende porque no se reflejó nunca a lo sucedido, a pesar que ellos eran adultos y había que verlo, abrazado, cómo estaban a los besos, pero bien. Unas semanas antes de que desapareciera esta señora, nosotros escuchábamos que estaban cortando el pasto, pero era un trato muy amoroso entre los dos, pero muy amoroso, eso sí, de mucho cariño, que yo le decía al amigo mío, puedo decir que yo haya tenido una mujer que me haya tratado así tan cariñosamente. La Concha era una persona maravillosa, estaba enamorada, y de verdad, qué pena por él, qué lástima. Yo no le voy a desear nunca mal a nadie, de verdad que él tendrá que pagar lo que la justicia le haga pagar. Ella se dedicaba a todo el tema de jardinería, y de un momento a otro cuando desapareció, empezó a hacerlo el marido. En realidad el marido yo nunca lo veía, lo he visto estos últimos días haciendo el trabajo que ella hacía, regando los jardines, limpiando y todo eso, que eso nunca lo hacía él antes. Eso le llamó la atención. Eso me llamó la atención también, porque en realidad no sé, yo no sé qué pasó entre ellos, no puedo decirle a usted qué fue o qué no fue. Al principio nosotros sabíamos que ellos estaban en un proceso de separación, pero la Concha estaba esperando que ella iba, pero llevaban una muy buena relación a pesar, estaba todo muy amigable. Como que él la dejó de querer nada más, es lo único que sé. Que él la dejó de querer nada más. ¿Manifiesta el motivo que tuvo para asesinarla? ¿Manifiesta su motivo? ¿Tendría relación con el dinero? ¿Porque el terreno pertenece a Concepción, a Reyní? Estamos al tanto de que la propiedad inmueble pertenecía en propiedad a Concepción. ¿Pero podría ser un tema de dinero, ya que Concepción quería vender precisamente su terreno para volver a Chile? Si usted me está planteando la posibilidad, es posible. Que sea un tema de dinero. Que sea un tema de dinero. Que sea un tema de dinero. Claro, pues si estaban casados, efectivamente lo que dice el fiscal allá, Max sustituiste con ellos, si estaban casados, él hereda esa propiedad y se queda viviendo ahí. Claro, por eso dentro de la hipótesis lo que se maneja es que este hombre habría querido quedarse con el terreno, con la casa, y por lo mismo la habría asesinado. O sea, hay muchos detalles. Se habla también de plata, se habla de que no ocupó dos botes, sino que nadó y llevó solo un bote con la cuerda. Pero separemos las cosas, porque si fue por plata, ¿por qué él habría sido el que pide el divorcio a la mujer? Claro, es una situación muy confusa la que ocurre allá en Argentina. Argentina, finalmente Arregui quería volver a Chile. Empezó el proceso de separación. En un momento él pensó que se podía quedar con la mitad de este terreno si se vendía. Después se supo que no era así con los papeles argentinos. Y ahí se habría generado este plan malévolo, macabro de Audano. ¿Y cómo sabemos que él fue, porque se ha filtrado, que él le habría pedido como el divorcio? ¿Y cómo sabemos que es así? ¿Cómo sabemos que no sabemos que hubiera sido? Porque lo dijo la familia de ella. La familia de ella. De hecho, ella pensaba venirse a Chile de vuelta porque le habían pedido el divorcio y ella estaba súper triste según lo que nos decía la familia. Max, hay cambio de declaraciones porque el fiscal el viernes señaló que él habría ido con unos botes inflables, común y corriente, y que le habría puesto peso al cuerpo de una forma macabra, al cuerpo de Concepción, y que la dejó caer. Y en el fondo marino no habría visibilidad y por eso es tan difícil. Pero ahora se habla de otra versión. Muy bien, Gino, sí. En un principio él dijo que ocupó dos botes inflables. Entró al lago y pinchó un bote. Después volvió a confesar. Lo que dice la autoridad es que no aguantó la presión psicológica a Audano de haberla asesinado para luego contar supuestamente la verdad. Esa verdad que él llegó a la esquina, entró al agua, nadó con una cuerda, el bote inflable, nadó, 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 unos 10 metros. Tienen que entender que son de 70 años. Imposible que haya llegado a los 100 metros, lo que dijo en la primera instancia. Y luego pinchó, pinchó el bote y la hundió. Porque acuérdate que tenía peso, tenía piedra, adentro de la carpa donde envolvió a reír. Siguen los equipos buscándolo en ese lugar. La Maca Tondró, conocida perfectamente, ese lugar en Poterrillo se llama, ¿no? Vamos a seguir con el caso porque también hay corresponsales de 24 horas en la ciudad de Mendoza, en Argentina.